Vale, pues entonces nos movemos de canal y Rayo 3 también está en cabina, ¿no? ¿Sí? ¿Afirmativo, Andrés? Sí, ahora. La radio de Rayo 1 no está seteada, no sé qué seteada. ¿Seguro? Qué raro, ¿eh? Venga, pues me muevo a Vuelos 1 con Paco y hacemos Radio Check. Los demás a discreción, ¿vale? Si tenéis problemas con la radio, juntad a Unificar Vuelo de Cap. Venga, suerte. Ahora os notifico. Vale, pues ya estamos. Hola, amigos del Twitch. Cinco espectadores, récord. Ojo. Aquí, nivel. Dame un momento que me voy a poder la caza. Vale, voy a sacarme mi checklist escrito. Vale, avísame cuando tengas el oxígeno y todo el rollo. Hasta un momento que... Sí, sin problema. Suficiente es que... DCS no haga cosas raras. Para ver, a ver. Y mi ratón Windows. ¿Pero qué coño? Vale, ya está. Joder, chaval. Uh, chato, Dios mío. Mi gráfica explotando. Madre mía, chaval. Imagino que serán los espejos. Voy a pedir las cosas que hay que pedir. Vale, me confirmas todo. Nosotros vamos a coger la plataforma número uno, que es a la antiizquierda. Dejaré a Trueno 2 la de la derecha y a Trueno 3 la trasera. Vale, antes que nada, Rama y Repostar. ¿Cambiamos algo o...? Míralo, míralo tú. Si quieres ponerte de algo distinto. Vale, ya está encendida el oxígeno, ¿no? Esta, como que el oxígeno, grupo de... Sí, el grupo ahí. Vale, vale, entendido. Echa un vistancito y tu la discreción ahí. Sí, yo creo que a ver, con esto hago un poco bien. Tenemos autoprotección, ¿no? Sí, un esparrete. No sé cuántos objetivos hay. Tenemos el arma secreta, el arma secreta que es Paco. Cierro cabina entonces, ¿no? Dale. Dejo la skin, ¿sí, no? Sí, sí, yo le iré a eso. Una cosa así, tontería. ¿La cinta de munición de jamaja de explosivos o ponemos a P? Lo que esté es tú más cómodo. Eso es... Eso es lo... Yo estoy tranquilo con lo que tú elijas, ¿eh? Bueno, contra AAA no creo que vayamos tampoco a cañón. Vale, aline. Voy cerrando esta ventanita. Alineando. Vale. Voy a apagar los espejos. Va igual de mal, bien. Check. Vale, el Takan, cuando vaya a causarlo... Ya me encargo yo, si quieres, ¿vale? ¿Cómo veas? Pues subo esto... Oxígeno... Vale, las radios... No despliegue las alas todavía, ¿no? Me entiendo. Tienes que confiarme 235 delante, ¿vale? No, no despliegue las alas. Yo voy arrancando todo. Vale, sobre todo me interesa la radio cuanto antes para hacer el check y ver cómo ha compañido. Aquí pone 1. Sí. Está encendido entonces. No, pero no me sale configurada, ¿eh? Tienes que encenderla, creo. La 1 es la mía, de atrás. Pues yo lo tengo que hacer en YouTube, por ejemplo. Ahí me dice que está sin configurar, ¿eh? A lo mejor soy yo, espérate. No, la mía sí que está bien, que es la 1. Me dices... A ver. SR es el overlay, me está diciendo que falta la tuya, nada más. La radio es la... 63. A N A A A A 63. Sí. No, el A A A 63 no. Está a la izquierda. El A A 63 es otra cosa. A ver. Esto no es Lo tienes que tener El rodillo izquierdo atrás del todo Rodillo izquierdo atrás del todo Ah, vale, esto Un poquito más y me come Uy Aún no está Sol, preset, manual Lo pongan manual En preset Aquí está puesto en man, voz o ADF Imagino en man, ¿no? Está bien, está bien ya Lo tenemos bien Voy a configurarme las lucecitas Vale, tengo otro Vale, lo oyes tú, ¿no? Radio 2, 5 de 5 Vale, el volumen que lo tengo un poquito alto Radio 3, valla interna Pues nada, vale Master lights Ya está Radio check interna de turno 2 Copia el 5 para usted ¿Dónde está la mierda esta, tío? No se ve de la que... Vale, esto ya está No sé qué ha bajado Vale, todo listo acá atrás Todo listo aquí delante Cuando diga Solo las de colisión y lo que tienes puesto Sí, por eso Pero taxi no Vamos aquí con el lucecitas maravillosas Sí, por eso Copiado 2-1-3, estamos todavía alineando Vale ¿Qué pasa al avión? No tira, tío Venga, tú puedes, compañero 2-1-4, relatale De turno 2 estamos listos Lo mantenemos hasta que uno esté en posición Coño ¿Hay calzos o algo? Ay, la mano No puede ser Vale, hasta el momento ¿Es frenada de mano o qué? No Los pedales han decidido dejar de correr De funcionar, me refiero Y el SRS ha petado Porque dice que no se detecta el volante Vale Debecerros, bien Bueno, pero se oye, ¿no? No pasa nada, sí Vale 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 Este ya no me gusta tanto Espérate que se me han frito los pedales Del todo Pero yo Creo que no los reconoce A ver Vale Oh, ya funcionan Como me gusta la informática No Es... No No, no, no Se raya En cuanto le focuseo DCS me dejan de funcionar los pedales Vale Vale, ya está Me he quedado en todo el puto medio del portavino Es bastante bonito Eh... ¿Me escuchas, Mac? Sí Vale, pues ya está Eh... ¿Tiene calzos esto? Eh... Calzos No me deja moverme, tío Le tengo que dar casi a Afterburner Para que tire Eh... Podría tener calzos Pídelos Yo no he visto calzos esto, eh Pues vale No, será cosa de... No sé Movimiento o algo Pero, vamos Venga Tupo de bonito Ahí está A lo mejor las cables o algo Están haciendo colisión Joder, chaval Pero, vamos Te digo que esto Va heavy Vale, pues venga Que esto va a estar gracioso Ahora alinearme con esto Sí, Aldo, poquito a poco Que no tenemos vistas externas, eh Sí, ya, ya Lo sé Eh, no se estrua Testura Así Sí, que se clave el bot Vale, no Al revés Líder turén No requiere estado de vuelo rayo Vuelo rayo Listo para el despegue Para iniciar en plataforma Si me autorizan Procedo Vale, entiendo que todos los miembros de su vuelo Están en una catapulta Preparados para despegue Interrobo Vale, se me escuchan Negativo Negativo Estamos Están terminando de alinear Vale, notifique cuando todo el vuelo Estén en catapultas Preparados para despegue No despeguen Solamente notifique cuando estén preparados En catapulta Corto Vale, trueno 1 Listo en catapulta Procedo a trueno 2 Y trueno 3 A catapultas Lo de listo lo has dicho muy pronto, creo No se ha levantado nada por detrás, ¿no? No Pues no le ha dado la gana de pillarme Entonces Plegalas por ahora Plegalas por ahora Está plegado Todo De trueno 1 a trueno 1 Confirma esos catapulta 1 Confirma que la catapulta 1 Es la que nos encontramos ahora mismo La catapulta número 2 Es la de la derecha Necesitaríamos su asistencia para visual Sobre nuestro alineamiento Tras 1 Inicio taxi Catapulta Copiado trueno 2 Iniciamos taxi La catapulta a 2 Vale, intenta plegar alas, ¿vale? Para que se acomoden bien ellos Pero, ¿está plegado, Mac? ¿Las alas, Mac? Sí No, yo no las veo plegadas, ¿eh? Será algo de sink De sink Pero vamos, ya te digo Si no he hecho ni el master reset Me estás chillando aquí en el warning Trueno 2 para trueno 1 Avance progresivamente Recibido 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 Vale, avanza Avanza un poquito, me dicen Ya, el tema es que el poquito Le tengo que meter casi a afterburner ¿Sabes? Es como que salta Como que de repente Me quita los calzones de golpe Y de hecho se me está yendo Hacia la izquierda Ahí está ¡Ay, prima! Vale, puede darme la información Trueno 2 De mi alineamiento Ahí está Vale, proceda Y el oriento Adelante, trueno 2 Avance progresivamente Le informaré Vale, poco a poco Continúa, continúa Creo que se piensa que está más cerca de lo que creo Bastante Le queda al menos 2 metros y medio Continúa Vale, mantenga Proceda a enganche Requiero estado de trueno 3 Trueno 3 Estamos tratando de enganchar la gata puerta Recibido Pero me hacemos a la espera de su notificación Vean ahí mapeando unos botones Que tengo super mal mapeados Que me salen las radios super mal Tienes al menú Pero aquí está Trueno 3 Trueno 1 ¿Me confirmas que el datalink es 214? Le confirmo que el datalink es 214 Copiado Vale, voy a confirmarme más botones Trueno 3 A trueno 1 Listas para el despegue Ha decidido Mantenga vuelo trueno Mantenga en espera Voy a notificar al rayo Rayo, rayo Le informo Vuelo trueno Está completo Y está preparado para despegue Copiado Copiado Vuelo rayo Solamente rayo 1 En rampa El resto se está procediendo Al anclaje Recibido No, pues me sigue sacando el mismo menú Tío No sé qué hace esta puta mierda Bueno, pasa nada Problemas del primer mundo Me voy a acordar por mucho tiempo De las lucecitas que le han puesto al portaaviones Sí, sí, sí Faltan bien Están más orientadas a los supercarriers Vale, me confirmas Hacemos un check Las bahías de armamento Confírmame que las tenemos en 3, 6, 4 y 5 No, menos en el trastor Código va a ser 1688 Y voy a 3, 4, 5, 6 Perfecto Configuro GBU12 Son GBU12, ¿no? Sí GBU12 configuradas Combustible estamos en 19,500 Hemos consumido unos 1,000 aproximadamente Uy, no sé qué ha tocado No os lo digo Por el tema de que estén orientados al supercarre Es que por una vez que el GBU va a DSC bien Resulta que ahora va a 26 FPS Está ahí que no puedo del juego Que cuando después se quitará, ¿no? No me molesta mucho Pero me jode 70X Confirmamos transmisión de Takan ¿Vale? Ponte en modo navegación Takan Y confirmame que estamos a 0 millas Si te sale notificación Toma un momento que tengo que encontrar dónde está esto O sea, sé dónde está Pero no lo veo porque la etiqueta de DSC me deslumbra Muy bien Bueno, Moscor me ha dicho que estaba confiando mal los botones Qué grande Estos te lo hacen, menos mal ¿Me confirmas que está todo en orden ahí? Por lo que veo, sí Centro Vale, está confirmado, ¿no? El Takan, perdona, Paco Sí, sí Debería estar bien A ver ¿Estabas en modo Takan ahora mismo? Eh... 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 Steer CMD, sí, Takan Lo reviso otra vez Vale A ver ahora No me salen las 0 millas, ¿eh? Del Takan, ¿eh? A ver, voy a verificar Estamos en... Puede ser porque estemos en take-off En modo take-off de gato de bolo 70X somos, ¿no? A ver 70X, sí 70X 70X Qué raro, sí No... Supongo Pon el modo navegación En cruise No te sale a ti en la brújula, ¿no? Nada de Takan, ¿verdad? Ahora sí Ahora me pone 0, 0, 0 Vale, perfecto Takan Chequeado Vale El Lancer lo calentaré ahora Está en stand-by Así que lo calentaré en breve Lo pongo en otros calentamientos Sí, pero el que ya me sale es que está calentado No No No, no está en el modo que yo quiero Vale, está todo aquí en orden Perfecto Vale, solo tenemos un contacto Que es el AWACS Y poco más, ¿eh? Bien No hay mucho más Bueno, me... Rayo, rayo de trueno ¿Tenéis algún problema? ¿Se puede resolver de alguna manera? ¿Cómo veis? Está enganchando el último Ya estamos 1, 2 Y el 3 ya está preparado para salir Estamos todos listos Recibido, mantenga Vale Vale, estoy en modo de ir a ir Porque estoy ajustando La barra del caja A vuelo raso A vuelo... Ya estamos Recibido, mantenga en stand-by Vale Trueno 2, ¿me confirmas? Eso es justo lo que te iba a decir Gracias Vale, desplegamos a las Paco Vale, os digo Os digo la secuencia de despegue, ¿vale? Evidentemente primero Trueno 1 Desde la izquierda Trueno 2 en segundo lugar Mantenga unos de 10 a 15 segundos Para despegar, ¿de acuerdo? Lo mismo a discreción Trueno 3 Darme colacionar el mensaje Copy Copy Vale, gestione rayo 1 el despegue, ¿vale? Si están en catapulta 1 Despegue primero Desde la catapulta delante de la izquierda Con alas desplegadas Y el de su derecha Que deje las alas plegadas, ¿de acuerdo? Para evitar accidentes Copy Atención, luz verde Luz verde para despegue En secuencia de todos los vuelos Nos mantenemos en rejoin Ascenderemos a 5 grados Y en 15.000 pies Nos deberíamos encontrar En waypoint 1 O entre 200 y 250 nudos Así que luz verde Adelante Paco ¿Metaflap? ¿Satofe o medio? Medio Eh, a discreción Medio, yo diría Un poco medio Y luego ya que sepa calar el sistema El radar altímetro lo has puesto Que no escucha el check Muy buen recordatorio Uy Ay, Dios Uy, uy, uy Vale Que esto es click derecho Vale Eh, left shifter Y after border Tú eres no uno Caliente Su puta madre Ya tienes flaps Y todo arriba Tú eres no uno En el aire Flaps arriba Tren arriba Trenado 2 Caliente Vale Cuando puedas Pasa a modo navegación Para distancia Distancia y rumbo Al objetivo El waypoint Trenado 3 Caliente No están introducidos Los waypoint Trenado 3 Arriba Trenado 2 No No se han sincronizado Perfecto Vale, pues nada Me tengo que trabajar un poquito Uf Que pica más raro Me he hecho el despegue Que poco me ha gustado No están puestos los puntos A ningún lado, tío Me cago en la puta Visual, güey Vaya aldela Joder, es que me da suerte, tío Vale, informo a toda la malla Que los waypoint No están presentados En el F-14 Así que Te dirá de ayudas visuales ¿Vale? Con el F-10 Para aquellos que no sepan Introducir waypoints Vale Ya va perfecto Esto de sorpresas Pues cierto Ha sido despegar y ya No ha habido problemas O los 45 estables Wow ¿Estás libre o estás metiendo cosas más? Estoy metiendo waypoint, sí Ok Ahí tienes el waypoint 1 ya marcado, ¿vale? Hostias Me cuesta verlo con la derecha 20 millas Ahí lo tienes ¿Cuál altura quieres que vaya? A 5 Ascenso a 5 o 10 grados Y sobre todo vigila velocidad Hasta 15.000 Vale, pues pongo Modo despegue Hostias Paso un poquito Ahí 10 grados Vale, waypoint 2 ya debería estar visible Ahí está Waypoint 3 Clic Clic Waypoint 3 puesto Ahí está Vale, ahora el IP Que ese es importantísimo El IP nunca lo he puesto Supongo que será así igual A ver el IP si sale Ahí está el simbolito del IP ¿Ves la X? ¿El aspa? Sí Eso es el IP, ¿vale? Ahí tendríamos que volar después de waypoint 2 Vale, ya tengo que poner Donde está el blanco Que es un ST Surface Star Jet Vale Vale Un vuelo a rayo a vuelo líder Y altura indicada Encontraremos en 15.000 pies Nos encontraremos en 15.000 pies Vale Estabilizo Vale, el Surface Star Jet Es el otro, el rombito, ¿vale? Perfecto ¡Hostias! ¡Es bueno ver su... Vale Vamos orbitando hacia algún sitio, ¿no? Disciplina de rejoin Sobre el waypoint orbitaremos en sentido antihorario Manteniendo velocidad y altitud En sentido antihorario Vale Vale Ahora me falta el homebase Que tendrá la deriva Por el tema de que se mueve el portaviones No hay gran molestia en esa Bueno Vamos a estar un poquito por encima Bueno, no Sí, perín Homebase también está puesto Que no se ve muy bien A ver Sí, estamos pisándolo más o menos Vale Pues todos los waypoint configurados, ¿vale? Vale Dirigimos a waypoint 1 Y ya está Ya estamos en waypoint 1, ¿no? Sí, vamos a esperar al rejoin Yo haré un poquito de trampa Desde en cuando me voy a la F10 Para echar una mano Yo estoy probando el autopilot A ver cómo aguanta así el circulito Se está yendo cada vez más para arriba Pero bueno Vale Vale Confirma que Trueno 2 Está a mi derecha Afirmativo Vale En estado de Trueno 3 Estamos detrás de Trueno 2 Recibido Vale Pues formamos en escalera Hacia la derecha, ¿de acuerdo? Copiado ¿Tú mis comunicaciones en radio Las escuchas al final? ¿Tú qué? ¿Mis comunicaciones en SRS ¿Las estás escuchando? Todas, sí Ah, vale, vale O sea que estás Por eso evito hablar cuando Ah, vale Perfecto Por cierto, F5 estabilidad Échalo a un ojo si quieres ¿F5 qué? F5 La cámara Para ver Está muy bueno Para el fondo Ya te digo Pues ya te digo Ha sido despegar Y ahora mismo tengo 45 estable Uff, qué gusto Ya lo tengo arreglado todo Ergar está viniendo Andrés está Tiene que estar agobiano Andrés sí Se ha notado un poco agobiano Bueno, Rasho 1 Entrando en el Rasho 1 Recibido Trueno 1 Vamos a ver qué tal nos sale bombardeo En fin, inicio de calentamiento De todo el rollo, ¿vale? Calienta O sea, pues lo está manteniendo muy bien el piloto automático, ¿eh? No le ajusta la altura Porque por algún motivo no funciona Para ajustar la altura tienes que darle al nose wheel steering Para que te haga la corrección Es que le doy y no me la pone Bien lo que no entiendo ¿Por qué? ¿No te sale una lucecita roja ahí donde tu radar? A la izquierda En la hilera esa O sea, tienes que salir una luz roja para decirte Oye, dale nose wheel steering para la altitud No, no, no Es lo que me rayo No me parece Y le doy tampoco hace nada No mantiene la altura Puto combustible, tío Nos hemos fumado hoy en tierra Tú tranquilo, yo solo consumiré bastante poco, ¿no? Entendido Lo único mejor debería tener que llevar a gente detrás Porque vamos a consumir un huevo de combustible Haciendo correcciones Voy a tirar de F10 a ver cómo van los chicos Vale, Ergal ya está en la posición Es que si pudiera marcar en waypoint 3 más o menos Nada, con que no estén en visual Luego allí ya se apañarán Vale, ya te mantienes todo en ruta No ha faltado que te ponga waypoint 1, ¿no? Voy poniendo 2, vale A ver Cuando me digas que deje de orbitar Yo ya voy viendo el TID Y esas cosas Tenemos el Master Army y todo ya en su sitio, ¿no? Lo dejo dejado por si acaso Pero sí No me diente Justo lo que quería ver con un esparro solo en el avión MiG31RWR No jodas Hostia, ¿se han despertado los rusos o qué? Hostia puta, míralos Buenas noches Para toda la malla formativa por Datalink Tenemos contactos alrededor de la zona del objetivo a 40 millas Del objetivo O sea que estos son los rusos madrugadores, entonces Yo mandaría alguno que otro vaya Sí, le voy a dar un rumbo exacto, ¿vale? De aquí que vayan ellos a discreción Que vayan a tirar ya por cara Sí, porque creo que Héctor y Sieti Voy a preguntarles Eh... Trueno 2 y Trueno 3 ¿Tenéis todos los waypoints? ¿Todos, todos, todos? Lo hace bateo Negativo, no sé introducirlos con marcas Vale, el más importante es el DST, ¿vale? El DST es el que necesito que pongas, ¿vale? Si te vas a la ruleta de categoría Y te vas a Navigation Le das a Surface TGT Y a partir de ahí introduces las coordenadas ¿Vale? Porque es el punto de bombardeo Vale, voy a darle rumbo a Ergan y compañía, ¿vale? ¿En navegación? En el... Sí, en el cap En la que sería la calculadora Tienes un rotatorio de abajo que pone Categoría Pones Categoría en Nav Y te aparecerán arriba Mensajitos de Waypoint 1, 2, 3 y lo que sea, ¿vale? Le das al de Surface Target Y a partir de ahí pones coordenadas Mírate el Nibuar Que tendrás un Waypoint que se llama ST Ok Mensaje para vuelo rayo Inicie... Avance en rumbo 058 Repito Vuelo rayo Plan de vuelo Inicie rumbo 058 Adelante la línea Estamos en Río y nosotros, ¿verdad? Repito, repito Que estamos todos en formación, ¿no? Para ir tirando a Waypoint 2 Negativo, rompo Estoy a su 6 Saque para rumbo 07 Soy afirmativo el 3 Vale, pues iniciamos rumbo a Waypoint 2 Subiremos a 20.000, 25.000 pies Adelante Paco Tengo enemigos, adelante Recuerden que su vuelo es de escolta, ¿vale? No inicie ningún ataque sin autorización Vale, Waypoint 2 Sí, estoy aprovechando Sí, pero mantengan un perímetro de seguridad No ataquen sin notificación Simplemente mantenga la avanzadilla Están al check Avisa, porque esto lo he hecho yo sin pensar Que estoy haciendo otro círculo para salir ya directo O sea, no hacer un giro aquí, cerrar y desmontar toda la formación Vale Bueno, creo que es lo mejor En plan, si ya estamos formados por... Vale, salimos de esta órbita y ya emprendemos el rumbo, ¿vale? Empezaremos a subir cuando ya estemos alineados con el rumbo Ahí estás Copiado Eso ha sido mi culpa realmente Ahí está, ahí está, ahí está, me da la indicada Indicado ahora mismo, 400 Clavos 4-0-0 Indicada 4-0-0 ¿Por qué no veo el Waypoint 2? Ah, sí, ya lo veo Combustible cuando subamos la altura La apago el radar, ¿vale? Sí Bueno, trueno, apagamos radar Apagamos el modo silencioso Copy Copy Se han visto así, a ver cómo van ellos Decirle... ¿Dónde está Andrés? Ah, está allí con todos Es que si hablo voy a montar mucho, voy a... Me cambia un momentillo, ¿vale? Vale, vale Andrés Andrés, ¿me oyes? No te hago bien, tú despega tranquilamente Y te haces el río en tirando de F10, ¿vale? Pero no te hago bien, tú disfruta, ¿vale? Vale Venga, me bajo para abajo Gracias Esto Perfecto Ay, Dios mío, que he gustado volar Con las gafas Bien fluido Vale, podríamos hacer un giro más pronunciado, entiendo, ¿no, Paco? Eh, sí, a ver, no lo quiero hacer por no romper Porque va a 7 y muy pegadito y tal Y luego no sé qué le pasa a que no se acerca Pero como tú veas, si quieres rompo, ¿eh? A mí no me importa Vale, atentos Preparen separación en formación abierta Para viraje cerrado hacia Waypoint 2 ¿Cómo lo digas? Sí, estoy esperando que existiese bien Copiado Es, es Iniciamos viraje cerrado hacia Waypoint 2 Iniciando viraje Iniciando viraje Oh, qué gusto, eh Un poquito de luz Joder, el despega ha sido opaco total, ¿eh? Hostia, chaval Que me ha pegado un tirón para arriba No sé por qué Tienes que poner el trimado Unos cuantos graditos Entre 3 y 4 Bueno, buen momento para decirlo Sí, un puto río de mierda Que te has echado Vale, voy a... Tiene que ver que ya no está en pronuncia Vale, ya tengo calentado Paso a la segunda fase de calentamiento Vale Un momentito que te voy a ajustar Me he hecho el verillo Su puta madre Ahora eres verde Eso es lo que te iba a pedir Que no sabes si va recto o no Ahí 75 millas O nada Altitud Iniciamos Iniciamos ascenso Ángeles 30 Me has contestado al momento Vale, los veo a los dos Copy Copy Mantenamos esta distancia de formación Mientras tengamos visual Vale Lleva el autopilot para allá Vale, en cuanto esté la segunda fase Que ya la tengo Vamos a hacer un chequeo de lantir, ¿vale? Vale Vale Yo voy con modo take off to allo de la chueve Para tener precisión del ascenso De los tiros grados y tal Vale, ya tengo el lantir Voy a graduar el brillo y todos los rollos Yo uno a general Tengo un block de enemigos a 100 millas al frente A las dos Recibido, recibido de trueno Mantenga hasta que salga de esa cadena montañosa Antes de volver a hacer un callout sobre enemigos Y planteamos un ataque coordinado Notifique cualquier spike De amenaza Vale Dime que tienes visual de TGP en tu pantalla Sí Coge B12 marcada Lase 1688 manual Aire a aire Vale, procedo Debería estar Procedo a pruebas Hostia He encendido Sí Lanzo al botón de las bengalas Sí, sí, sí Sin creer Lanzo a cuatro bengalas Bueno Te adelanto que no hace falta Bueno No sé siarme después de ver un 31 En los doler Vale Tenemos Señal infrarroja White hot Black hot Vale Para trueno Comprueben que funcionan sus bengalas Hacen dos Chequeo completo Un poco de roleo Como disimular una cagada Un poquito de rolea, tío Vale 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 Pues tenemos el Lantir Perfecto El Lysing Lo voy a poner en auto En manual Que es como nos mola Y todo lo demás En AG Y todo el rollo Perfecto Avisa que estabilizo Estabilizamos altitud Para toda la malla Notifico Vuelo trueno Estelando Paso a modo radar Vale Vale Pues todo el sistema del FLIR Operativo Vale He armado la bahía Número 3 En FUCE Y en MAN Y lo tengo Ah, bueno Voy a comprobar que estaba bien Voy a pasar a TGP Para saber que la selección de armas Es correcta GBU12 Vale FUCE Lo ponemos instantáneo Vale Vale Todo listo aquí Pues qué raro Que no me pida Lo de Lo de la altitud Va, qué bonito la derecha tú Vale Es que a lo mejor Bueno No pasa nada Ya mantiene el altitud Y, epa ¿Qué hace esto? Joder Subimos la potencia Intentaremos llegar a potencia militar Prepárense ¿Es el objetivo? Hacia waypoint 2 Seguimos waypoint 2 Y subimos a potencia militar Vale, vale Copiado Vale, vete subiendo potencia Gradualmente, Paco El tirón ese Vale, ya sabéis lo que me había pasado Que he puesto el Yo ponía el autopilot básico Y no le daba luego al selector De mantenimiento al título Entonces cuando le he dado Ya he visto que me pedía eso ¿Me confirmas, surf? ¿El punto E7 es objetivo? Para tu mano Afirmo Aún nos queda la fase de sobrevolar waypoint 2 Procederemos a IP Y de IP procederemos al blanco ¿Vale? En IP vosotros ya tendréis que quedarse un poquito atrás en la formación Y listos para la entrada Calcular a discreción la distancia a la que tenéis que estar Para hacer ataque sobre tierra En inferior a un minuto Vale, pues casualmente parece que el vuelo rayo Está en el waypoint 2 Entonces este rumbo que llevamos ahora mismo nosotros es 0-6-0, ¿no? Voy a darles un 0-6-0, yo creo Un momento 0-6-5 Clavados, además De trueno para rayo Procedan a rumbo 0-6-0 Para mantener perímetro de seguridad Una vez pasado sistema montañoso Pregunta donde importa si nos hemos desviado un pelín Si nos hemos desviado un pelín Luego por no hacer corrección aquí No, no Vale, que estamos a 40 millas de mierda No sé por qué no me están haciendo 60 millas volviendo en caliente No sé por qué no me estás saliendo a ver los waypoints No sé, me dice En la brújula ¿Lo tienes en TACAN todavía? Pues lo en modo navegación Si se le ha puesto el HUD rojo para ponerlo en verde hay que hacer A la izquierda del VDI hay como una palanquita que pone Derecha Una palanquita, la metes para dentro y ya está Derecha, derecha Derecha del VDI, que alguien se lo diga A la derecha del VDI me dice Sí Sí, ha visto la palanquita pero es a la derecha no a la izquierda Ah, afirmativo a la derecha Vale, prepárate para hacer un pequeño viraje y voy a anunciarlo, ¿vale? ¿A waypoint2? Sí Prevenidos para leve viraje hacia derecha alinearnos con waypoint2, iniciamos Cuando quieras, vale Gracias, seis espectadores Me alegra mucho ver que tengo espectadores Uno será mi navegador Mi familiar, ¿por qué no se lo ha dicho? Pero gracias a los que estáis ahí viendo Otro enemigo viene hacia nosotros Autorizado 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 Ataque para supresión de enemigos Proceda Con libertad Inténtenos sobrevolar Nachik Copio, rayo, instrucción Rayo, necesito que colacione el último mensaje ¿Alguno de los nuestros tiene Fox3? No te preocupes En tres, ningún Fox ¿Lleváis un par de Fox1 y algún Fox2? Afirmativo, dos y dos Vale, entiendo que Trueno2 lleva la misma confirmación, dos y dos, ¿no? Afirmativo Vale, pues prevenidos Voy a intentar contactar con un rayo otra vez Rayo, rayo de Trueno Necesito que colacione el último mensaje Recibió correctamente, interrobo ¿Qué cojones están pasando? ¿Están volando estos señores? Voy a hacer cheto, F10 Sí, sí, no, están Acaban de lanzar en Fox3 Pero no han dicho nada Ah, que están en... Bueno, 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 bueno Yo me callo aquí, pero... Sí, he prevenido porque... No sé, supongo que no querrás un Yeti son De bombas Pero supongo que este también te limitará un poco lo que necesites hacer El peso se nota, pero no me molesta mucho Spike, posible rebote de 31 Spike Creo que ya sabemos por qué no hablaba Decidme que los derribáis, por Dios Eso no, ha salido un Fox3 y se han dado la vuelta Espero que no haya sido el de Sneak Ya me jodería Sí Eh... Strike Cheto... Helgar no lanza ninguno todavía Qué raro Hostia, Helgar defensivo Rayo, rayo de Trueno Necesitamos control de estado de su parte Uno ocupado también nos vale, eh Eso es para nosotros, Paco Sí Esto no me gusta Dile que rompo derecha No, no, no Vale, vale Pongo contramedidas electrónicas Que no se empana, pero rolea bien Afirmo Parece que se ha roto el bloque sobre Trueno 1, eh Vale, os digo protocolo de rotura, ¿vale? Protocolo de rotura sería vuelta hacia Waypoint 2 Y volando bajo, ¿de acuerdo? Ya buscaremos la forma de rejoin ¿Cuánto tenemos el radar apagado? Afirmo Eh... Sneak han desaparecido Van a morir Van a... han muerto Están muertísimos, eh Vale Autorizado Encendido de radar Autorizado Copy Autorizado Pasar A modo aire A aire Todos Los vuelos Gergar 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 Ese misil, por favor Así de retaló Oh, menos mal Vale, Paco Pasa Pasa aire A aire Cuando quieras Nos preparamos Joder Tiene buena pinta Eh, habla con Gergar A lo mejor tenemos las noticias Aquí hay rayo para Trueno Hemos perdido a rayo 1 Aquí hay rayo 2 En la radio Recibido ¿Cómo va? Rayo 2 ¿Nos puede asegurar el perímetro? He derivado un vehículo Un vehículo Un vehículo Te voy a dar a ti vehículo Rayo 3 Para puerto de límite Rayo 1 Ha sido derivado Ay Voy a hablar con el Snake Para que salga en alerta 5 Vale Snake Salid en alerta 5, ¿vale? Salte en alerta 5, ¿de acuerdo? Y notificas en radio cuando estés ¿Ok? Ok Venga Un vehículo Vale Vale Vale, rayo ¿Puede asegurarnos Puede darnos seguridad sobre la zona? Afirmamos Todavía tenemos armas Recibido Pasamos a Waypoint IP Con variación izquierda IP es el más Vale Vamos girando Pues cuando sales con el avión arrancada Los waypoints y te los carga Yo creo que es alguna secuencia Que no he hecho bien Cuando he alineado ¿Puede ser? Bueno, pendiente de estudio Pues de IP Hacer el giro A Waypoint 3 Sí No, 3 es egress 3 es nuestra salida, ¿vale? Ah, vale, vale, vale Sería el surface target Vale Pongo autopilot 2, ¿vas a mirar? Equipo trueno Aquí rayo Tenemos spied En mix 31 Joder, chaval Vale, por ahora necesitamos Que aseguren la zona Vamos a iniciar ataque En 2 minutos Así que quédense cerca de nosotros He pedido a comandante Que nos manden un otro F-14 En alerta 5 Estará disponible En esta zona De 5 a 10 minutos Rumbo 060 Tenemos en visual El bandido En radio En radio Poniendo marcho Volando más bajo No lo voy a llevar Vale Vale, notifican maya general Eh, trueno 3 Notifican maya general Copiado Rumbo 060 Un enemigo volando bajo 35 y 30.000 pies Mis ojos del final Copiado Tenemos block sobre él 3-1-1 Sale de IP Para iniciar ataques Sobre ST Iniciamos Vale, paso a ir A ir de tierra Vale Copiado Vamos a ver si el famoso Waypoint me funciona para esto Otra vez vengalas Ese botón no es Funcionan, funcionan Ese botón tampoco No, no, no Es que como tengo modificador A veces me cuesta un poquito Hacerme la idea Pues tú me vas diciendo Yo puedo referencias Sobre Waypoint No tengo Nada Y eso es un poco Vale, te digo Porque tengo que ponerme En Waypoint Se supone que este es El Waypoint 1, 2, 3 IP y ST Vale Debería estar en esa zona Tengo visual Tenemos un desconocido Con rumbo 5-0-5 Unas 30 millas Vale Procedan a discreción De protección De Trueno 1 ¿De acuerdo? A discreción Si lo ven necesario Nosotros estaremos concentrados En el ataque a tierra Afirmativo Dale, chicha Vale Veo Paco ahí Creo que veo defensas Veo el convoy ¿Vale? ¿Vale? Sí, lo veo yo también Lo estoy viendo De cuántos Estamos de 18 millas No los distingo No sé si son esos dos puntos Es que puede ir en el convoy Y no lo cogemos Eso puede ayudar más No puedes hacerlo en esto Veréis Muy lejos, ¿no? Ahora Ahí está ¿Qué movida, no? Me van a tener que bajar un poquito Paco ¿Sí? ¿No crees? Sí, tenemos cuatro No sé cuántos hay Yo digo que hay tres Bueno, solo ve dos Yo diría que esta es una Y esta de aquí abajo es otra Así que vamos a centrarnos en esta por ahora Vale Hay que asegurar la visual, eh Hay que asegurar la visual, eh Vale Confírmame si estoy yendo en el rumbo A ver, quítame el zoom Para que haga un aviso De contraste Vale, sí Estoy bien hacia donde tengo que ir Pues ya estaríamos Sí Es un silka, eh Adelante, procede Pues bomba voy Se me está yendo, eh No sé por qué Se me está yendo Ahí Poder movernos poquito a poco A ver si es por eso Pero no Tenemos un bandido a 17 millas No Acercándose a nosotros Vale, voy a hacer lo que pueda No puedo garantizar Spike Lanzamiento Si tienes que salir de la zona sale Lo que aguante esto No, no lo debería Tiremos de perder haciendo esto Pasamos a defensivo Pero no vamos a poder tirar otra vez Silka confirmado, eh Vale No te muevas, cabrón Impacto Vale Ahora, misil Impacto positivo sobre defensa antiaérea Salimos de la zona Buenísima, Paco Buenísima, cabrón Salimos de la zona Salimos de la zona Hasta que tengamos Una seguridad sobre la zona ¿De acuerdo? Paso aire, aire Vale, me he quitado el TGP Paso aire Lanzamiento Vale Nos hacemos con el tirochaf Lanzamiento Sí, tirasaf Estamos retirando Recibido Recibido Trueno 1 se retira Trueno 1 se retira Trueno 1 se retira En evasiva Vale Me estás acojonando Pero si debería ser suficiente Le veo detrás Veo tres puntos detrás Eh, sí Pues sobra uno Veo cuatro puntitos ahí detrás Me está bloqueando a mí Zona sucia Zona muy sucia Recomiendo retirar a las montañas Para replantear Nuevo ataque Di que había un 25 Que lo he visto Detectados MiG-25 y MiG-31 Aquí tres Estamos subiendo Hacia las montañas Hemos tirado Toda la carga Lool Recibido Nos requiero control De estado De todos los miembros De la operación Trueno 1 verde Bueno, verde Tres verde Tres verde Tres verde Trona 2 verde Me ha saltado Vale, truenos Poner waypoint 2 Vamos a hacer un rayo ahí A ver cómo planteamos el ataque ¿Vale? Un waypoint 2 Hiciste fencing, ¿no? Perfecto, Paco Hiciste automáticamente, ¿no? ¿Qué he hecho qué? No has apagado luces, ¿no? Es que no se ven muy bien Ahora sí Vale Lo hiciste entonces Pues ya está Las evidencias Veo dos puntos detrás Tres puntos detrás, eh Me sobra uno El datalink Voy a ponerlo en gron Vale, no hay aliados en la zona Pero tampoco veo señal de datalink, eh No está llegando aquí La señal No tiene buena pinta Entonces Uff Bueno, voy a ver si Mis ojos del fo... Joder, el reflejo de la cúpula Intenta tirar hacia waypoint 2, ¿vale? Lo tenemos en desviación derecha Casi 92 derecha No me gusta ponerme en 90 grados Hacia algo que viene por mí Voy a ir por la montaña Y el rojo Perfecto Interro... Interrogo Estado de vuelo rayo Desconocido Bueno, chicos Parece que esto va a quedar en nuestras manos Yo que... Sí, se escucha Ah, vale Sigue operativo sobre la zona Vale, parece que esto va a quedar en nuestras manos Como lo veis ¿Abortamos? Wow Punta... Trueno 2, Trueno 3 Interrogo ¿Abortamos operación? ¿O cómo lo veis? Estamos huyendo en los valles Con un 25 detrás El del RRR ¿Me he girado por él? ¿Me he hecho un cable? Adelante, vamos a echaros una mano Valeo 3, sostengo en el radar Venir hacia mí Cruce, 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 cruce No lo veo, no lo veo Pasa pal Pasa pal Por la montaña La montaña blanca de encima de mi cabeza ahora mismo Vertical high Visto, visto Te hago el IFF cuando lo tengas, eh Vale ¿Tienes el radar encendido? Sí, sí, pero lo tienes tuyo Es tuyo, eh Ponlo otra vez el USL que se ha desbloqueado El blanco Vale O pal, el que quieras, ¿vale? Sigo mirando atrás Ahí se me para la identificación de buggy Muy bien Ahí está Eh... Espérate que... Denegado ¿Visto? 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 Vamos a ver Datalink, tenemos Datalink, Paco Joder, la madre que nos parió, tío A la derecha, a la derecha muy cerca Aquí 10 millas ¿Lo ves, el de la derecha? Sí Contacto en Datalink Detrás de dos Listo Trueno 1 procede Trueno 1 procede Engage Trueno 3 también ¿Qué es esto? Tenemos enemigo 8 millas Rumbo Ahí lo tienes en visual, eh Ahí está, sí Autorizado, autorizado Vale No voy a malgastar el tiro Ahí está, mira, ahí están los compañeros Vale Pues que está todo bien Trueno, detectamos en el radar un enemigo entre vuestros aviones ¿Es eso correcto? Correcto, estamos en engage Trueno 1-1 está a punto de lanzar Fox 1 Fox 2 ¿Fox? Vale ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué cojones? Consejo de guerra para Héctor Tío Que han fallado No me jodas Sigue siendo un autorizado, eh Vale Cuidado que abajo hay otro, eh Tiro tanques Vale Tanques fuera Me encanta Fox 1 Fox 1 ¿Ha salido eso o qué? Sí, va, ya va Venga, anda No te quedes sin energía, por favor Se va a quedar sin energía Lo tengo ahí en visual en cámara, ¿vale? Madre mía, tío Voy a tener que tirar de afterburner y no me gusta 7500 libras, eh Se está alejando Vale, tiro carga, nos vamos a dar aquí al aeropuerto, ¿vale? Tiro carga Lánzame, Yeti sonóme las bombas ¿Las bombas las tiro? Si, no Si no Yeti sonóme para el aeropuerto Sí, Yeti son de bombas Pero conservadme los misiles de ser ellos Sí, sí, sí Perfecto Yeti son del armamento o desde Trueno 1 Ya, pues podrás lanzarle algo, ¿no? Algo, tío Nada, se ha quedado sin los dos Fox 2, tío Qué putada Uf, qué bonito está quedando, ¿eh? Cortale 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 Vale 25 de todas Me piro Treno 3, os abandonamos Tenemos Tenemos spike de 25 detrás Os abandonamos Le tengo un visual, Paco Le tengo un visual, ¿eh? No sé si A ver Vale Sí, le tenemos detrás, ¿eh? Creo que es un 25 Sí, sigue girando No nos ha visto Va por Treno 3 Sigue girando Sigue girando ¿Eso? No, no, no Sigue, sigue girando Vale Voy Sigue, 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 sigue Le tienes un poquito más alto Le tienes un poquito más alto A la derecha A la derecha, Paco Sigue derecha Vale, le veo a estelar No Estoy a 46 millas No estaba estelando, ¿eh? Vale, le veo, le veo Ahora empieza a estelar Trueno 3 Trueno 3 Tenéis un enemigo justo en vuestras 6 Cuidado ¿Es eso? Oído, estamos tras un enemigo Denegado Denegado, denegado Eso no es Vale, nos volvemos, ¿eh? Un poco combustible Trueno 3 Trueno 1 Para toda la malla Abandonamos Volvemos a madre a rearmar Repito Trueno 1 Vuelve a madre a rearmar Pasa a Takan Paco, cuando puedas Takan Vale Bueno, tiramos Enfrente Es aliado Es aliado, es aliado, ¿eh? Ese es aliado Los que toman el datalink ahora mismo son todos aliados, ¿eh? ¿Te importa si me lo revisas? Aliado, confirmado Estamos evadiendo el 25 Tenemos un 25 detrás Mira a ver Mira a ver por qué Joder Sí, sí, mira a ver por qué Creo que es él, ¿eh? Es el enemigo ¿Quién? ¿El que acabo de volcar? Sí, está muy cerquita Si ves puntos Vale Está muy cerquita Ay No veo con el contraste, chaval Sí, sí ¿Esto? Denegado Denegado Trate, a ver si le bloco yo Déjame un momento El mando Vale Toma Pillo ruto No, era ruido, ¿eh? No, no Era ruido Sí, pero a 10 millas Tenemos algo mal, ¿eh? Sí, pero Nos tenemos que pirar, yo creo, Paco Es que no tenemos combustible, ¿eh? 6.000 ¿Distancia base? 100 Bueno, más que atacan Cuando puedas Restaura y No, está puesto atacan, ¿eh? Vale, pues tienes que salirte al mar, ¿eh? Pírate a rumbo 240 Vamos a rearmar y volvemos Es que Es que ese tío de ahí Me tiene mala pinta ¿Qué querés que te diga? A ver si le bloco un momentillo Cruces de ideas Nada, marchamos, Paco Marchamos, tío Parece que le han derribado, ¿eh? Yo diría que le han derribado Pues lo de cantar los Spikes y tal Y Fox 1 Sí, lo voy a decir Por conciencia situacional y ayuda para todos los vuelos Es necesario que cantemos todos los Fox Por radio general y los Splash, ¿de acuerdo? Vale, vamos De acuerdo Súbete a altitud y nos vamos a potencia militar Si quieres No, 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 no Oiga Toleno 1 RTB A madre Montañas, cuidado Hemos perdido un 25 por las montañas, LOL Vámonos, Paco Que nos la valía, seguro Me está encantando esto De esta misma zagatina Vamos a ir con dos Fox 3 Y dos GPU 12, ¿eh? Bien hecho Muy bien hecho, tío La evasión Y Qué lástima Ese Fox 1, tío Es que no No sé qué estaba haciendo Si estaba en After Moon Bueno, no Si estaba en After Moon Pues no lo iba a pillar Sí Tarde en ponerte la cámara Tarde en ponerte la camarita, tío No lo sé Podríamos hacer aquí Cada uno Un montón de cosas mejor Tiene esta cam, ¿vale? Es la cruz Es la pirámide De la brújula, ¿vale? Ah, vale Cierto Ahí lo tienes Es este la de la derecha Que ya no es Tera ¿Alguien me lo explica? Eh, eso es un aliado Ok Ahora, buenas ¿Algún vuelo se mantiene Sobre la zona? ¿Me interrobo? Sí, Rallo 1 Rallo 3 sobre zona Rallo 2 sobre zona Recibido Entiendo Trueno 3 Que debería volver a base A rearmar ¿Cómo está Trueno 2? Trueno 2 volviendo a base Trueno 3 Hallamos un enemigo Y estamos volviendo a base Recibido Todo el vuelo Trueno Va a RTV Vuelo Rayo Mantenga seguridad A sube la zona Vale, nos vamos a atacar Atacar 7-0 ¿Vale? Que hay dos portaviones Quedamos en 7-0 Ahora saldremos de la malla general ¿Vale? Cuando estemos cerca de... Vale Paco Te voy a spoilear Por el bien de la misión ¿Vale? La hora que es No nos va a dar tiempo a volver A repetir la misión otro día Sí ¿Hago la sorpresa que tenía? Es que es por todo No vamos a termonuclear Y es por todo No, ya está La hago, ya está Ya me lo agradecerás Pero voy a poder aterrizar en portaviones Para toda la malla Para toda la malla Inteligencia Acaba de notificar Que se han detectado bombarderos Tu-22M3 Dirigiéndose desde Norwiski A los portaaviones Prioritario Prioritario Todo el mundo Rumbo allí a la intercepción Con la acción en el mensaje Por identificación de vuelo La zona copia Gracias a todos Rayo 2, listo Ahí los tienes, Paco Esto es literalmente Darle al botón Rojo Y ya está ¿Pero que quieres que vaya Con este combustible Y con esto? Eh No sé Pero como se carguen En el portaaviones Te va a dar igual ¿El rumbo Norwiski Es desde el barco Desde la flota? Afirmo Desde madre Mac Son 180 millas Vale Volvemos a madre Y renovamos Y salimos rápido Porque esto Es que no llego Economito bien Pero ¿Cuánto dinero tienes en la cuenta? Para hacer Jetism Del target in pod Que no sé si se puede Nos la harán pagar Tío Pues lo mismo Le doy a Mergersistories Y a ver qué pasa Pero no sé Sobre Jetism Del target in pod Porque lleva cablecitos Por dentro Y esas cosas Vale Al lado derecha Nada, nada Procedemos a madre Sí, es que Uff Tu reino 1 Procede a madre Para rearme Intercepción de bombarderos Están Desde nuestra posición actual Están a unas 130 millas Todos los vuelos Que tengan combustible Intenten interceptar Los demás a RTV He puesto luces De navegación Has visto la fotito Que he enviado antes, ¿no? La de los propólogos Sí Lo tenía ahí como Como un as en la manga Hostia, pero Madre mía ¿Cómo ha podido salir Todo tan mal, tío? El único que ha lanzado Una bomba Hemos sido nosotros Y ha impactado Ya está Fin Sí, pero está divertido, ¿eh? Bueno, esto no ha acabado Bueno Vale Necesito confirmación De los vuelos Que van a A la intercepción De bombarderos Rayo 1, intercepción Rayo 3, intercepción Rayo 2, hasta vengo Intercepción ¿Qué misiles te has puesto? Trueno 3, base, intercepción Mac? Perdona, que estaba escuchando Falta Trueno 2 Trueno 2, falta su plan de vuelo Trueno 2, base, intercepción Recibido Todos los planes de vuelo Actualizados Procedan Dime, Paco Pásame al Quítame el drone Estable Para que sepa hacia donde Tengo que ir Esas cosas No, estaba sin quitar Ah, lol Es que como estaba tan lejos Mira la brújulita Ponte Quítate el tit ya Yo me pongo silencioso ya Y en el tit Te aparece La pirámide, ¿sabes? Que es el rumbo exacto Sí, sí, sí No Sí, lo sé Lo sé Estoy viendo Bueno, me llevo con la brújula Por comodidad Pero Sin más Ay, ¿qué les has puesto de misiles? Esto dice Montes Monteship Sí, pero está explicado Para que no tiren A la máxima distancia Aquí en rayo 2 tenemos contacto De los bombarderos 140 millas De nuestra posición 24.010 Recibido Gestión en bien el combustible Porque van tres vuelos A madre para rearmar Así que gestión en bien el combustible Vale Cuando estéis a unas 20 millas De madre Ir notificando ¿Vale? Para establecer el orden de aterrizaje En caso 2 ¿Vale? Entrada directa Estamos ya ¿Cómo que estamos ya? ¿Qué cojones? A ver ¿Qué cojones? ¿Qué dices? Pero que me está Que están ya ¿Qué están ya? ¿Dónde están ellos, tío? Están en el aeropuerto En final Entrando a las tenis Recibido Treno 3 autorizado Aterrizaje Ahí vice Pista libre Copy ¿Pero cómo han llegado ahí, tío? No sé No sé Pero ha sido súper rápido Todo, tío Ah, no Yo creo que cuando Estábamos lanzando la bomba Que han dicho Soltamos movilaciones Es que se habían pirado ya O sea, estaban ya flechados Hacia base O sea, no 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 entiendo A ver Voy a quitarme esto Me estoy quedando aquí Vale Andrés Andrés a tope Ahí A ver Siempre fuerte A ver Esto duele por la zona Error, sí Pues esperemos que no lancen los pepinos Porque hay como 12 12, ¿cuántos son? 3 Con 4 misiles cada uno ¿Cómo pueden llevar 4? No, 2 No, llevan 2 Perdón Sí, sí, 2 24 misiles O 3 o 2 ¿Cómo que 24? ¿Cuántos has puesto? 12 aviones 3 grupos de 4 ¿A dónde vas, puto loco? Ya, ya, ya Ya, ya, ya Yo con que nos pille despegados con 4 fénix me conformo, Paco Tú sabes lo que va a pasar Es que el carro va a decir Ah, bueno, me quedo sin munición Me meto a cañón Y le va a soltar el de la torretita de la torretita de 23 milímetros Está todo pensado Está todo pensado, Paco Mira, toma El información 23 milímetros Pum Al suelo No, pero esto no va a servir para aprender a todos Qué bueno nuestro bombardeo, tío Qué bueno Con evasión y con impacto, loco ¿Llevas a los frenos puestos, Paco? ¿Llevas a los frenos puestos, Paco? No, que yo se Puedo dar la vuelta Y tenía 75 milímetros Negativo Le meto cañón Negativo, negativo Prioridad bombarderos Prioridad bombarderos Sí, tío Nos tiene que dar tiempo a lanzar los Fox 3 Rico, rico De estos de De luna al 4, ¿sabes? Sin pensar Clasifícame de luna al 4 Y ya disfrutar De la estelita No, no necesito clasificación Tengo una tapita aquí Que pone ACM Y si la levanto Ocurren cosas mágicas Sí, juego aliado Dices, ¿no? Ocurre Ocurre felicidad Felicita Cuando yo no estoy en ACM Dios, felicita Vale, la frecuencia La frecuencia era 2,5 2,4,0 Esas son las tuyas O sea, es la tuya, ¿vale? Yo te aviso cuando cambia la 2,4,0 Si no pides radio No te atienden igual, ¿no? Hay confianza allí Si no les pides Aterrizaje por radio Te van a atender igual Con los cables, ¿no? Hombre, claro Vale, pues ya está Entonces no ha faltado el protocolo Con que maneje yo la secuencia Por radio me vale Tenemos 4.000 libras Así que... De la mano de sobra Por eso si quieres darle más empuje Y baja de altitud ya En el descenso ya Nos metemos en 15 millas Voy al borde de... Bueno, no habéis alpicado Viva Yolo No sobra combustible, sí Vale, pues la dispersión ahí Vale, ICLS No sé qué lo tiene Lo tienes tú Pero bueno, no te hace falta Trueno 2 Eh, Trueno 1 Para todo vuelo Trueno Iniciamos descenso Nos encontramos a 32 millas del carrier No veo el carrier en visual Y me da rabia Trueno 2 Estamos también Líder de descenso 34 millas del carrier Parece que iba con la cabina abierta El ventilador Trueno 2 Para Trueno Interrogo Estado Eh, Trueno 1 De descenso Acabo de notificar ¿Soy medio monguero o es que No lo veo, tío, el barco Obviamente Vale, encídete la lucecita Cuando puedas, Paco Voy a hacerlo ordenadamente Está puesto todo ya Desde hace tiempo Ah, perfecto Es que no se ve muy bien Ya, por el sol y tal Qué buen dos fight ahí, chaval Entre las montañas Y lo mejor de todo Es que está todo grabado Ah, los veo ya, los barcos Pues se puede liar aquí Una buena humazos Vale, me he esperado A 20 millas Un 3 en carrier Recibido de 1 Trueno 2 A 20 millas de madre Prioridad para el aterrizaje Vale 80 millas ¿Tú cómo lo ves? No jodas que están 80 millas, loco No, claro Yo lo veo mal 1-3, ocupamos catapulta Rearmamos y salimos Vale, antes de ocupar catapulta Rearmen Y notifiquen Y notifiquen Antes de ocuparla ¿De acuerdo? Y si tienen que ocupar Ocupen la 1 Ocupen la 1 y la 2 Si tienen que ocupar Ha sido mativo Vale Bueno, tengo un secreto que decirte Aparte que no veo nada Porque hay bruma encima del mar Me vas a tener que ir guiando un poco En el KS-2 Es directa, es entrada directa El Bering del... Ah, es directa, perfecto El Bering es hacia la derecha O sea, si quieres te pongo El Cursus Set Lo que quieres Pero... Iba a hacer... Iba a hacer... Casi... Como si fuese casi 1 Rayo, rayo De líder Trueno Los bombarderos se acercan De manera inminente Casi a distancia de fuego Necesitamos premura en su misión Aquí, rayo 2 Listo para disparar Fox 1 Autorizado todas las órdenes de fuego Para los bombarderos Autorizado a discreción Bueno, es que tú no estás viendo esto Pero no sé ni cómo estoy haciendo la bajada Aquí, rayo 2 Fox 1 Hace un bombardero Bien Ahora ponte detrás Lleva a ver qué pasa Fox 3 Que ayuda ¡Fox 1! ¡Hostia! ¡Muena gripe! ¡Qué bueno! Es que me falta el rodaje ¡Muena, mena! O sea... Estamos en final Podríamos decir ya, Paco No, vamos a follar Y si me puede hacer un loop Y final en 10 segundos Avísame cuando notifico final Pues notifica final Vale, bien, bueno Tureno 2 Tureno 1 para todo Tureno en final Aquí, rojo 2 Rayo 2 Detecto 4 grupos de 3 aviones Cada uno Son 3 grupos de 4 Eh, prioritario Abatan Usando cualquier arma Que tengan disponible Vamos a ir frenando Sacando un poquito de drag Sacando flaps Hostia, mira Sabes lo que significa eso, ¿no? Muerte Que han lanzado Para toda la malla Notifico Los barcos se están defendiendo Barcos Del grupo De escolta del tenis Defendiéndose Contra misiles antibuque Buah, que bonito, chaval Por nada Es un rebotito Para nosotros Joder, rebote Me debería estar ahora mismo Friendo el cerebro Ahora vamos Me tienen que estar Deshaciendo Los secos por dentro Como que cruce en medio de eso Joder, mía Hostia, chaval ¿Y este viento? O nada DL-C Posiblemente El peor aterrizaje Que de hecho Pero bueno Ture no uno en tierra Ture no uno en tierra Esperen Notificación De pista libre Vale Voy a parar ¿Está libre la pista, Paco? Vale, tengo un problema Eh, sí Sí que sí Pista libre Pista libre Ture no 2 Autorizado de aterrizaje Hostia, chaval Madre mía Ese misil ha salido De ahí De un tío Que está con una igla Eh Hostia Voy a ir pidiendo el arma Nos ponemos cuadrofos Uff Están perdiendo el track Eh Yo no sé cuánto quedará Pero están explotando En el aire Oh, misil Nada, ya no salimos Nada, ya no salimos Chaval Chaval, madre mía Hostia, se han escapado Chaval No me jodas Buah, qué locura Horrible 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 Y había uno que estaba Aterrizaje No sé si no ha sido Voy a verlo Mira, F10 F10, por favor F10 Y mira, la cantidad De SM2 Dale, pues Va a ser fin de misión Esto O el No shit serlo Mira la cantidad De inmediato De SM2 Contacten en TACAN 71X Para segundo portavienes Wow Ponte Regresa a espectadores Con tu compromiso Sí, sí Yo también Es que mira eso Voy a bajarte Donde voy, Héctor Vale Vale, ahora Mira eso, tío Venimos Lo habéis visto De cerca, ¿no? Lo habéis visto De cerca, ¿no? El misil Sí, sí, sí Creo que nos violaron A los cuatro Mientras estábamos Tomando mate Hostia, queda espectacular No me digas que no, ¿eh? Poneros en espectadores Lo que más me ha molado Ha sido ¡Uy, misil! Claro Estábamos Estábamos Deja de esto Primero, Paco Perdona Estábamos rearmando Combustible Y luego Que viene Que viene Esto no rearma Ni la puta Venía el misil Y yo No, 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 no A tomar por culo Ahí se acabó todo ¿Qué ibas a decir, Paco? Yo estaba en la ventanita de real Bueno, me quitó la GBU y me pongo Fox 3 Carro el combustible Y digo Pongo Fox 3 y escucho Cuidao Lo que más gracia me ha hecho ha sido Cuidao, misil Cuidao, ¿qué hago? Me he tirado por la borda Ok Y me he caído con un cacho Bueno, paro el streaming Porque ya Lo que queda ya está Es fail ¿Están Snake y Andrés? Si están ahí Having fun, Snake Gracias a todos por Mira, el streaming Corto misión Ha sido fallo Mira, el Heger Gartu Ese se ha metido hasta la cocina